Acá hay un encuentro entre la iniciativa, la creatividad, que es un enorme potencial que tiene nuestro país, muchos artistas, yo digo, es sorprendente la iniciativa artística que tiene la Argentina, pero debe encontrarse con un Estado que facilite, que proteja y que promueva. De esta síntesis surgen las industrias, que en definitiva son los que hacen que una cultura tenga trascendencia. Hay muchos países que tienen cultura, todos los países tienen cultura, todos tocan la guitarra o escriben, pero pocos pueden transformar esas canciones en discos, o esos poemas y novelas en libros, o esos argumentos o ideas en obras de teatro y en películas, o esas ideas en diseños textiles o diseños gráficos. De manera tal que las industrias culturales son las que en definitiva logran que esa creatividad exista y trascienda. El MICA es el encuentro de negocio más grande que se ha hecho nunca en la Argentina. O sea, tenemos 1.500 empresas argentinas inscriptas, más 200 compradores internacionales, que en estos cuatro días, como usted dice, van a tener cerca de 4.000 encuentros, y en donde seguramente saldrán proyectos comunes, saldrán negocios, saldrán coproducciones, así que este es un poquito el objetivo del MICA, abrir nuestra producción al mundo. Esto tiene que ver con una tarea que venimos desarrollando desde hace varios años. Primero, a partir del reconocimiento de la existencia y la potencia de las industrias culturales a la hora de la generación de empleo. Y el segundo paso, a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura en orden. Por un lado, a la construcción de casas de la cultura a lo largo y a lo ancho del país, usando, trabajando con desocupados, a los cuales capacitamos para este tipo de tareas. Y por otro lado, la tarea de formación profesional y capacitación que estamos haciendo ya con más de 5.000 jóvenes para su inserción laboral en el mundo de las industrias culturales. La posibilidad desde el punto de vista de la cinematografía o la televisión, de mostrar los escenarios, las oportunidades que climáticamente y geográficamente ofrece nuestro país. Y ahí es donde nosotros estamos con turismo, con toda nuestra apuesta y nuestro apoyo a un evento único, novedoso y que nos parece espectacular. Me parece que este mercado actualiza un concepto de industria cultural donde la Argentina exporta industria cultural y donde tiene una perspectiva mucho más federal y profundamente latinoamericana.